hola gente cómo están o bien bueno acá llegamos al autódromo de junín con el bolsito ya lo tenemos todo vacío está todo listo para correr así que vamos a ver cómo nos va este vídeo se va a tratar un poco de eso vamos vamos a armarlo ahora vamos a cambiar las ruedas todo y vamos a ver qué sale acá estamos con sol está cobrando las entradas esta es una de las organizadoras de lo que es rey un octavo de milla así que vamos viendo cómo va esto bueno vamos a empezar a armar lo que es el auto tratamos con el tim morse así que nada empezamos a armar todo y vamos a las pruebas libres lucrecia se tuvo que quedar en la entrada pero vamos vamos a cambiar las ruedas y lo vamos a trabar de atrás ah 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 Bueno, estamos arriba del auto Vamos a clasificar para la clase 2, Lucrecia Es mi primera vez como copiloto, el auto vacío No nos anda el reloj de temperatura, no tenemos depresión de aceite Tenemos el cárter rajado, el bloc rajado Un día complicado Vamos a ver qué pasa en la clasificación ¿Qué número sos vos? Con número de vías que tenemos Bueno, metete bien al medio Adolesalo Ahí se para Frenalo Arrancalo Tener un primer anual listo para salir A ver que Ema nos acomoda Arrancalo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nada estamos a tres kilómetros de casa acá en el acceso se rompió pero bueno son cosas que pasan por suerte ya estamos terminando el otro motor también así que bueno no era la idea que se rompa pero bueno no andaba no tenía ni reloj de presión de aceite no mandaba el de la temperatura podía pasar los riesgos estaban así que nada acá estamos contenta porque va a andar con motor nuevo ahora ay dios ay dios en el capítulo anterior bueno ya corrido y seguimos para adelante acá estamos nos vino a buscar rami así que acabamos de tiro para casa por suerte estamos cerquita y nada a sacar el motor y a tratar de armar el otro qué va a hacer cosas que pasan cosas del oficio y Gracias.